¿En qué piensas cuando te dicen caldo de pollo? North Suiza North Suiza North Suiza North Suiza North Suiza North Suiza Todos saben que hay muchas formas de hacer caldo, pero sólo North sabe cómo hacerlo North Suiza ¿Qué no debo de decir? North Suiza, 40 años de darle el sazón al caldo